La verdad que fue un partido duro, bueno, espero que no pueda hablar porque estoy muy cansado. Nosotros estamos con un equipo muy corto, uno de nuestros mejores jugadores encima seleccionó el último cuarto, entonces tuvimos que agarrar un poquito la posta y bueno, hacerle jugar a los chicos que están aprendiendo. Yo ya estoy medio de vuelta. Esa intensidad que propusieron, por momentos tuvo fallas, pero pudieron revertirlo. Sí, sí, a nosotros nos costó mucho el segundo cuarto, donde Darío Boé que hizo un segundo cuarto, que hizo más o menos 15 puntos, que nos recostó marcarlo y bueno, en el entretiempo nos propusimos que teníamos que cerrar los espacios de él y por suerte pudimos, pudimos cerrar los espacios y bueno, generará que los otros compañeros de él tengan la pelota y bueno, por suerte no funcionó. En la previa ustedes son del grupo de abajo, ¿qué significa esta victoria? Porque con una más, matemáticamente tendrían que estar en playoff. Y mirá, yo creo que en la previa nosotros nunca nos consideramos el grupo de abajo, siempre nos consideramos un equipo de nivel, si bien somos pocos, jugadores que le estamos dando ritmo, pero yo creo que tenemos para llegar, aunque sean entre los cuatro mejores. Eso es lo que nos proponemos. Y en ese proponer, me imagino que el aporte de Vera, Lemes es fundamental y más Camaño. Sí, 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 Camaño es una bestia, Camaño es una bestia. Y bueno, los chicos también que están viniendo desde abajo y bueno, le están poniendo un plus también porque marcan, corren, meten cuando tienen que meter y bueno, eso está bueno. ¡Gracias!